Música Queridos amigos de Televida, nos encontramos ya aquí en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia para celebrar esta fiesta especial del Día de Nuestra Protectora, la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia la Virgen de Higüey, la Virgen Tatica, la que protege al pueblo dominicano Televida estamos aquí presente en todas las actividades que se darán en esta fiesta oficial y queremos que usted se una a nuestro canal de YouTube de Televida en vivo para que pueda tener las incidencias de las celebraciones oficiales que se darán desde esta Basílica Nuestra Señora de la Altagracia así como la vigilia especial que tendrá lugar este sábado 20 de enero toda la noche en honor a Nuestra Madre la Virgen de la Altagracia así que usted puede comunicarse en este número que ve en pantalla y dejar su mensaje para que así pueda ser leído durante esta vigilia especial de oración pidiendo la intercesión de Nuestra Madre que viva la Virgen de la Altagracia soy Giovanni Crawinkel reportando desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!